Los polémicos perfiles de Morena, que podrían llegar a la Cámara de Diputados. Esto se va a poner feo. Hijos de diputados, sobrinos, esposas y exgobernadores, encabezan las listas para ocupar una curul en la Cámara de Diputados. ¡Oh, por Dios! Tony Gali López. Son achatas, son achatos. El hijo del exgobernador panista de Puebla, Tony Gali Fallad, fue diputado local por Puebla, además de haber formado parte de las filas del PRD. Me encantó muchísimo el incursionarme en la política. Ignacio Mier Bañuelos. Hijo de Ignacio Mier Velasco, coordinador de los diputados de Morena. Fue diputado local por Puebla, por la coalición conformada por el PAN, PRD y Nueva Alianza, y presidente municipal de Tecamachalco. La grandeza de Tecamachalco. Luis Miranda Barrera. Orgullosamente tolucaño, orgullosamente mexiquense. Su padre, Luis Enrique Miranda Nava, fue secretario de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, además de que es compadre del exmandatario. ¡Vaya dato perturbador! Luis Miranda Barrera. Actualmente milita en las filas del Partido Verde, y es secretario de este instituto político en el Estado de México. ¡Es la hora de los chavos! Tei Mollinedo, sobrina del famoso ex chofer de AMLO, Nicolás Mollinedo Nico. Ella es originaria de Tabasco y fue alcaldesa de municipio de Teapa, en el periodo 2018-2021. Pues sí es necesario el apoyo de todo tu entorno para poder lograrlo. Bayron Barranco. ¡Morena! Por último, quien también podría llegar a la Cámara de Diputados, es el compositor veracruzano Bayron Barranco, creador del himno de Morena. Hoy que hablo cumples años, te las cantamos así.